¡Un peruano! No quiero verte, será mi olvido, tu mayor castigo No quiero verte, mejor la muerte que volver contigo ¡Muchachos, conmigo! No quieren verte Yo creo que puede salir mejor, vamos chicha, con fuerza ¡Arriba! No quieren verte Mejor la muerte que volver contigo No creas que si tú te alejas, todas juntas Víbora, ese nombre te han puesto Porque en el alma llevas el veneno mortal ¡Un ratito! ¡Todo! Ese nombre te han puesto Porque en el alma llevas el veneno mortal De la calumnia y la maldad No creas que si tú te alejas ¡Se acabó! ¡Muchas gracias por hacerlo bonito! ¡Feliz Navidad! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¿Por qué pararon poco? ¿Por qué pararon? Ellos son hombres ¿Vos benditos señor? Yo no me voy de chincha No me voy No sé antes contarles la razón por la cual Guillermo y yo dejamos de ser esposos Porque así, hace mucho tiempo que lo dejé La verdad, la verdad Ya fuiste mi amor Coquito 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 Esta es Coquito Ponme la nota que ensayamos, Coquito ¿Sabes? No eres capaz No eres capaz Y no sabes vivir Chicas No quiero ni debo dar cuentas a nadie Yo soy como soy La puerta está abierta Te vas o te quedas Es tu decisión Afuera Que se va La roca tía ¿Cuál afuera? ¿Qué pasa? Tú, tú, tú El que está con el globito amarillo de anteojos Te escuché que me dijiste Fuera, víbora ¿Qué pasa? ¿Algún problema en tu casa? Tú eres como ese Que cree que hablar fuerte es tener la razón Acá para el tío también Eres un cobarde Enano inseguro Hombre de cartón Ahora sí, chicha, vamos No quiero escucharte Ya ha sido bastante Soy yo el que me voy Fuera, 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 fuera Me voy, pues me voy Fuera, fuera, fuera Veremos ahora que te quedas sola Si sirvo o no Nada puedes hacer sin mi dino No me hagas reír Termina la farsa Eres un ¡Buenas respeto! ¡Buenas respeto! ¡Ay, niños! ¡Ha dicho que eres un Pokémon! ¡Vos no te das cuenta que hasta para irte ¡Vamos! Ahora sí, todas las mujeres en Chincha le decimos a Guillermo Y tú te crees ¡Ardiente! ¡Ardiente! Tienes un grito y me haces callar delante de la gente ¡Díganselo! ¡Ardiente! 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 ¡No me conozco! ¿Qué pasa, hemos salido juntos? ¿Me conoces? ¿Qué cosa? Permítanme que se lo diga, yo sí sé por qué se lo digo Cuando una mujer... ¡Esa casaca! Coquito, a la salida Querido amigo mío Te pide Lo que no Muchas gracias